La chica en el desayuno. A la chica le gusta desayuno. Ella come muchas comidas. Ella come muchas comidas. Cada día ella escribe lo que ella come. El libro está encima de los platanos. Ella rara vez bebe jugo de naranja. A ella no les gusta jugo de naranja. ¡Qué asco! Ella comparte su desayuno con su familia. ¡Qué dulce! A su familia le encanta su desayuno. ¡Qué delicioso! La puerta está enfrente de la mesa. Ustedes escuchan música mucho. Su hermano come cereal con leche. Su madre come el yogur sobre las fresas. A su madre le encanta yogur con fresas. A su padre no le gusta yogur con fresas. No, 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 no.